Hola, mi familia de cinco, mi preciosa familia, mis tres hijos y mi esposa, mi amada esposa. Queremos grabar aquí, entrando al pueblito de San Alejo y disfrutar que mis hijos conozcan nuestra cultura del lugar. Hace 12 meses estuvimos. Hace 12 meses vinieron acá, prácticamente nosotros venimos nomás para recordarlo. Los momentos de nuestra infancia, no, en que no estamos en San Miguel, pero venimos a San Alejo a recordar, no sé si mucha gente sabe por qué, somos de acá, de este lugar, de San Alejo, cantondito a las orillas del pueblo, pero aquí estamos. Este, sí, ahí van a lavar el carro cuando vengan, porque anda bien sucio. Este es el mentado de San Alejo, para los que nos conocen y para los que no lo conocen también. ¿Qué opinas? La verdad, yo como no tengo parientes acá, no me motiva, ¿verdad? Pero me da alegría por ti, porque tienes que hacer paz, que amas en esta vida, a tu portada. Me da alegría por ti, que se va a poner tu corazón bien feliz. Aquí está el pueblo, me ha cambiado mucho desde que nos fuimos, dijo aquel. ¿Recto? Recto, sí, de acuerdo. Estamos acá, en la iglesia. Ahí tenemos el canino, lo que le quiero echar a mi esposa, allá en la rontera. Mira, mira, la trontera. El detecte tu boca. Ahí está el mercado municipal, mi gente. ¿Cómo le dijo, no, mi hija, al narcótico? Póngalos el perro, dijo. No, no fue así, yo me dije. Exactamente, soy del narcótico. ¿Dónde está tu perro? le dije. ¿No quieres que te ponga el perro? me dijo. Pero no te lo iba a poner, no se me pones. Pero si quieres, el perro, me dijo. ¡Ey, traete el perro! le dijo. Estaba le criando a ver. Y le dije yo a él, este... Este perro no quiere trabajar, le dijo el compañero. Y le dije, abrile la puerta al perro. Y se quedó mirando, ¿por qué? No sabía quién le estaba viendo el perro. ¿Van a comer cucu de acá o van a comer a Gemara? Ah, quisiera un cubo de taraja, extimido. Porque aquí hay extimido. Que haiga, no sé. Un cago así. Ah, aquí, ahí está la señora. ¡Ahí está la señora! Vamos a ver si él no se conoce. Hola, vamos. Hola. Hola. Estamos a la orilla del parque de San Alejo. Aquí hay un jugo de naranja natural, mi gente. ¿Dónde está? No, vamos. Ya lo puede despachar. ¿Está bien? ¿Encdad? ¡Este tampoco! ¡Este tampoco! Mira, mira, este tampoco. ¡Los tres! ¡Los tres tumbos que... ¡Buuu! ¡Los dos! Aquí comiendo con la familia de cinco de Nanalejo. El buscador de la comida de Riomara. izquierda para la Barahona, saliendo de San Alejo aquí manejando la patearca de la familia de 5 yo iba a bajar una llanta el pie de carro roja se va para la Barahona que no lo grabe no lo va a dejar el techo en ese carro farmacia de salud dale dale yo voy a enojar a este en serio que si ya veo el que va manejando esta el chia pego si no quería pasar por la tienda hay acto mas abuelo pero es que mi abuelo no tiene agua para abajo para abajo vamos a ver que una caja vamos a llevar ahí le compramos al abuelo mi abuelo no tiene botellas de agua por si ahí abajo hay otra tienda si en otra tienda ustedes no van a regresar allá ahí ven compran de la floretería 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 estas eran dos tiendas imponentes antes te acordabas bien mira ahí desararon esa carretera nunca fue carretera no te engañe nunca fue si esta es la calle sur no aquí no hay mi hijo manejando en las calles de crucillal unas calles medias pesadas pero aquí vamos no 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 digo no 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 Es el slow, 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 slow y a piquiboy Es la pequeña El sol es lleno de caza Es la primera gente Es que te vale, pero donde va de verdad No, no. Dejame. Ahí va. Ahí va nomás para acá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿A dónde van? Ahí nomás voy. ¿No quieres subirte? No, gracias. No. Veteo en el carro. Mira, la calle está tan bonita. Más al ubicado. Creo que es la chanelita, no? ¿Cómo se llama esto? Bueno. Aquí. El planón. El planón. El planón. No, pero le da dos cargas y después se va. Los pudo prendidos este de la camba. Mirad, esta puesta a ver. Cuidado con las rocas que están en medio de la calle. No hay rocas, piña. Bueno, cuidado con la rocas. Hacen el fresco piña y lo tiran a la calle. Es la mera. Para anunciarles a todos. Que hay fresco piña. Es el marketing. No, lo vamos a meter porque ustedes. Ahí ya, en el lado. Pero no hay rocas que ir al lado de la calle. Mejor allá, parqueate en frente de tía Carmen, mira. Sí? No. 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 Quítese el gorro. Aquí para que lo mire, Reina. Ya, para que lo mire bien allá. Y no le acordé preguntar a Marta, aquella por la maitra. Ah? No le acordé preguntar por la maitra. Porque ya ver allá la maitra, hombre. Sí, pues díganle saludos a Beto allí. Saludos a Beto allí. Saludos a Beto allí. Saludos a Beto que se cuide. A Beto. A la cuñada Berta. La cuñada Gloria. Gloria también a... Y a Rosario. A la reina, a todos. Puedes dar saludos allí. No, yo soy gente con eso. Jejeje. Ahí va a andar YouTube. Sí, sí. ¿Cómo pide vos a andar ahí? Jejeje. Mira qué jodido. Como una... Estaba... Un envase que tenía vacío. Y lo pudieron... Llegaron para acá. Ajá. Enrique vos, mire. Ponga la cara así, hombre. Para que lo vea, hombre. Díjale. No, ahí está acá. Esta boladita acá. Agarra todo. Ahí. Y no toquirlos. Ahí. Ahí está, eh. Y ahí está. Ajá. Esto se va a ver con el bien de acá, hermano. Quería. Nunca he visto los... Son de blan, lassadоны, No, jamás es para eso. La cabana he visto es de nada de acá. En este momento, Ya es bueno, veo. Bien. Ahorita a la casa, vamos a ver los dietas estamos llegando a la casa sacando la ropa sacando la ropa